El miedo acechante, por H.P. Lovecraft, narrado por Alex Pazzi, capítulo 1. La sombra en la chimenea. Había truenos en el cielo la noche que fui a la desierta mansión sobre la montaña tempestad para encontrar al miedo acechante. No iba solo, pues en ese entonces la temeridad no estaba mezclada con el amor a lo grotesco y lo terrible que ha hecho de mi carrera una serie de misiones en busca de extraños horrores en la literatura y en la vida. Me acompañaban dos leales y musculosos hombres por quienes había enviado cuando llegó la hora, hombres asociados conmigo desde hacía mucho, desde mis fantasmales exploraciones debido a su peculiar buena forma. Salimos en silencio desde la aldea debido a los reporteros que aún quedaban después del sobrecogedor pánico de un mes antes. Esa muerte que acecha en las pesadillas. Después, pensé, podrían ayudarme, pero en ese entonces no los quería. Por Dios, los hubiera dejado venir en la búsqueda y no hubiera tenido que guardar el secreto solo durante tanto tiempo por miedo a que el mundo me llamara loco o me volviera loco ante las demoníacas implicaciones del asunto. Ahora que lo estoy contando, por temor a que el pensamiento me vuelva un maníaco, desearía no haberlo ocultado. Pues yo, y solo yo, conozco qué tipo de miedo acecha en esa espectral y desolada montaña. En un pequeño vehículo de motor, atravesamos millas de bosque y montañas primitivas hasta que el boscoso ascenso lo detuvo. El lugar tenía un aspecto inusualmente siniestro. Mientras lo veíamos de noche y sin las acostumbradas muchedumbres de investigadores, así que con frecuencia nos vimos tentados a usar los faros de acetileno a pesar de la atención que podrían atraer. No era un terreno sano después del anochecer, y creo que hubiera notado su morbidez incluso si hubiera sido ignorante del terror que acechaba a este lugar. No había ninguna criatura salvaje. Son sabias cuando la muerte vigila de cerca y con sigilo. Los árboles antiguos y heridos por los relámpagos parecían antinaturalmente grandes y torcidos, y la demás vegetación era extraña, abundante y febril. Mientras raros montículos y colinas en la tierra repleta de hierbas y de fulgurita me recordaban serpientes y calaveras de hombre, hinchadas hasta proporciones gigantes. El miedo había acechado en la montaña tempestad por más de un siglo. Esto lo aprendí pronto por los relatos de los periódicos sobre la catástrofe que llevó a la región a ser conocida por el mundo. El lugar es una remota y solitaria elevación en la parte de las montañas Catskills donde la civilización holandesa, débil y transitoriamente, penetró alguna vez, dejando a su paso mientras retrocedía solo algunas mansiones en ruinas y una deteriorada población de ocupantes ilegales que habitaban las timeras aldeas en las aisladas cuestas. Seres normales casi nunca visitaban el lugar hasta que se formó la policía estatal e incluso ahora lo visitan solo patrullas con poca frecuencia. El miedo, sin embargo, es una vieja tradición en las aldeas vecinas. Es el tema principal de los simples discursos de los pobres mestizos que a veces salen de sus valles para cambiar canastas hechas a mano por artículos de primera necesidad, ya que ellos no pueden cazar, criar o confeccionar. El miedo acechante residía en la temida y desierta mansión de los Martense, la cual coronaba la alta pero gradual eminencia cuya exposición a frecuentes tormentas eléctricas le dio el nombre de Montaña Tempestad. Por más de 100 años, la antigua casa de piedra rodeada de un bosquecillo había sido sujeto de increíbles historias disparatadas y monstruosamente horrendas. Historias de una silenciosa muerte colosal que se arrastraba y acechaba libremente en el verano, con una insistencia llorona. Los habitantes contaban historias sobre un demonio que atrapaba caminantes solitarios después del anochecer y se los llevaba o los dejaba en un temible estado de desmembramiento. A veces murmuraban sobre caminos de sangre que llevaban hasta la distante mansión. Algunos decían que el trueno llamaba al miedo acechante fuera de su habitación, mientras otros decían que el trueno era su voz. Nadie fuera de los rurales bosques había creído estas variadas y contradictorias historias con sus incoherentes y extravagantes descripciones de la fiera apenas vista. Sin embargo, ni un solo granjero o pueblerino dudaba que la mansión de los martense estuviera macabramente embrujada. La historia local prohibía tal duda, aunque no fue encontrada jamás una evidencia fantasmal por tales investigadores, como los que habían visitado el edificio después de algunos relatos especialmente vividos por los ocupantes. Las abuelas contaban extraños mitos sobre el espectro de los martense, mitos que aludían a la familia martense en sí misma. La extraña y hereditaria diferencia en color de ambos ojos, los largos y antinaturales anales y el asesinato que los había maldecido. El terror que me trajo a la escena fue una repentina y portentosa confirmación de las más disparatadas leyendas de los montañeses. Una noche de verano, después de una tormenta eléctrica de violencia sin precedentes, el campo fue removido por una estampida de los ocupantes que sólo el delirio no podría causar. Las lastimeras bandas de nativos gritaban y se quejaban del horror innombrable que bajó hacia ellos y no les dejó la menor duda de su existencia. No lo vieron, pero habían escuchado tales gritos desde una de sus aldeas que supieron que la acechante muerte había llegado. En la mañana, ciudadanos y patrullas estatales siguieron a los atemorizados montañeses al lugar donde dijeron que llegó la muerte. La muerte ciertamente estaba ahí. El terreno bajo una de las aldeas de los ocupantes se había hundido después de ser impactado por un rayo, destruyendo varias de las malolientes cabañas. Pero superpuesta a este daño a la propiedad, había una devastación orgánica que la hacía reducirse a la insignificancia. De los posibles 75 nativos que habían habitado el terreno, no había uno solo a la vista. La tierra removida estaba cubierta de sangre y restos humanos que indicaban demasiado vívidamente los estragos de dientes y garras de un demonio. Sin embargo, ningún rastro visible se alejaba de la masacre. Todos estuvieron rápidamente de acuerdo en que un horrible animal debía ser la causa. Nadie se atrevió a volver a decir que las extrañas muertes eran no más que los sórdidos asesinatos típicos de comunidades decadentes. Esa acusación regresó cuando se encontró que 25 de los estimados pobladores no se encontraban entre los muertos. E incluso, después de esto, era difícil explicar el asesinato de 50 personas cometido por la mitad de ese número. Pero el hecho permaneció. En esa noche de verano, un trueno cayó de los cielos y dejó muerta una aldea cuyos cuerpos estaban horriblemente destrozados, masticados y arañados. Los excitados campesinos de inmediato relacionaron los horrores con la embrujada mansión de los Martense. Aunque las localidades estuvieran separadas por más de tres millas, los policías eran escépticos, incluyendo solo casualmente la mansión en sus investigaciones, y dejándola a un lado por completo cuando la encontraron totalmente desierta. Gente de campo y de la aldea, sin embargo, exploraron el lugar con infinito cuidado, volcando cada objeto en la casa, sondeando en montañas de libros, tirando arbustos y registrando los bosques cercanos. Todo fue en vano. La muerte no dejó más rastro que la destrucción. Al segundo día de la búsqueda, el asunto había sido ampliamente tratado por los periódicos, cuyos reporteros infestaron la montaña tempestad. La describían con mucho detalle y con muchas entrevistas para dilucidar la historia de horror como la contaban las abuelitas locales. Al principio yo seguí las noticias lánguidamente, pues soy un conocedor en horrores. Pero después de una semana detecté una atmósfera que me estimulaba de manera extraña, así que el 5 de agosto de 1921 me registré junto con los reporteros que llenaban el hotel de Leffert's Corner, la aldea más cercana a la montaña tempestad, y sabido cuartel de los investigadores. Tres semanas después, la dispersión de los reporteros me dejó libre para empezar una exploración terrible, basada en precisas investigaciones y observaciones con las que me había mantenido ocupado. Así que, esa noche de verano, mientras rugían distantes truenos, dejé atrás el coche y caminé con mis dos compañeros armados hacia los últimos confines llenos de montículos de la montaña tempestad. Proyecté los rayos de una linterna eléctrica sobre los espectrales muros grises que empezaron a aparecer entre los gigantescos robles. En la mórbida soledad de la noche y con débil iluminación, la vasta pila en forma de caja exhibía indicios de terror que el día no podría descubrir. Sin embargo, no dudé, pues había venido con una fiera resolución de comprobar una idea. Creía que el trueno había llamado al demonio de muerte desde un temible lugar secreto. Y, fuera el demonio una entidad sólida o una pestilencia vaporosa, debía verlo. Antes había buscado extensamente por las ruinas. Entonces conocía bien mi plan. Escogí como centro de mi vigilia el viejo cuarto de Jan Martense, cuyo asesinato desempeña un papel importante en las leyendas rurales. Sentí, sutilmente, que el apartamento de esta antigua víctima era el mejor lugar para mis propósitos. La cámara medía alrededor de 20 pies cuadrados. Contenía restos de lo que antes habían sido muebles, como en otros cuartos. Se encontraba en el segundo piso de la esquina sureste de la casa y tenía una inmensa ventana hacia el este y una estrecha hacia el sur. Las dos habían perdido sus paneles y contraventanas. En oposición a la gran ventana había una enorme chimenea holandesa con mosaicos bíblicos que representaban al hijo pródigo, y, en oposición a la estrecha ventana, había una espaciosa cama construida contra la pared. Mientras el sonido de los truenos apaciguado por los árboles crecía, ordené los detalles de mi plan. Primero, amarré el lado de afuera de la gran ventana tres escaleras de cuerda que había traído. Sabía que llegarían a un perfecto pedazo de pasto de afuera, pues las probé con antelación. Entonces, entre los tres, arrastramos desde otro cuarto un bastidor de cama, apoyándolo lateralmente contra la ventana. Llenamos el marco con ramas de abeto y todos descansamos en la cama con armas automáticas desenfundadas. Dos dormíamos mientras uno vigilaba. De cualquier dirección que el demonio viniera, nuestro potencial escape estaba previsto. Si venía de la casa, teníamos las escaleras de la ventana. Si venía por afuera, la puerta y las escaleras. Pensamos, juzgando por los precedentes, que no podría perseguirnos lejos, incluso en el peor de los casos. Yo vigilé desde la medianoche hasta la una, cuando, a pesar de la siniestra ventana desprotegida y los truenos y relámpagos que se acercaban, me sentía dormilado. Estaba entre mis dos compañeros, George Bennett, contra la ventana, y William Toby, cerca de la chimenea. Bennett estaba dormido. Aparentemente había sentido el mismo sueño anómalo que me afectaba a mí, así que designé a Toby para la siguiente guardia. Aunque estuviera cabeceando, es curioso con cuánta atención estaba mirando la chimenea. El sonido de los truenos que se incrementaba debió haber afectado mi sueño, pues en el breve periodo que dormí ahí, vinieron a mí visiones apocalípticas. Una vez me desperté parcialmente, tal vez porque el durmiente que estaba contra la ventana lanzó su brazo sobre mi pecho, no estaba lo suficientemente despierto como para ver si Toby atendía sus deberes de sentinela. Pero sentí una distintiva ansiedad con respecto a eso. Nunca antes la presencia del mal me había oprimido de tal manera tan angustiante. Decidí recuperar el sueño, pues fue debido a un fantasmal caos que mi mente saltó de nuevo a la conciencia cuando la noche se volvió horrenda. Por unos gritos, fuera de cualquier experiencia previa o imaginaria, y de la agonía arañaba sin esperanza, sin cabales, las puertas de ébano del olvido. Desperté en una locura roja y la burla satánica que, tan abajo como es posible, se retraían y reverberaban en inconcebibles panoramas de fóbica y cristalina angustia. No había luz, pero supe por el espacio vacío a mi derecha que Toby se había ido. Sólo Dios sabía a dónde. Sobre mi pecho yacía, quiero creer, el pesado brazo del durmiente a mi izquierda. Entonces llegó el devastador golpe del relámpago que estremeció toda la montaña. Iluminó las criptas más profundas del viejo bosque y volvió a astillas el más antiguo de los árboles torcidos. En el demoníaco destello de una monstruosa bola de fuego, el durmiente se despertó súbitamente mientras el brillo de la ventana proyectaba su sombra vívidamente sobre la chimenea, sobre el lugar del que mis ojos no se habían separado. Que todavía esté vivo y cuerdo es una maravilla que no puedo entender. No puedo entenderla, pues la sombra sobre esa chimenea no era la de George Bennett o la de cualquier otra criatura humana. Era una blasfema anormalidad de los más profundos cráteres del infierno. Una innombrable abominación sin forma definida, la cual ninguna mente podría comprender y ninguna pluma podría, ni parcialmente, describir. Tras otro segundo estaba solo en la maldita mansión, temblando y balbuceando. George Bennett y William Tobey no habían dejado rastro, ni siquiera de un forcejeo. Nunca se volvió a oír de ellos. CAPÍTULO 2 EL CAMINANTE EN LA TORMENTA Después de la horrible experiencia en la mansión inmersa por el bosque, por días y así exhausto en mi habitación del hotel de Leffert's Corner, no recuerdo exactamente cómo logré llegar al carro, encenderlo y regresar sin ser visto en la aldea, pues no retengo ninguna impresión distintiva salvo la de los titánicos árboles de brazos salvajes, los demoníacos balbuceos del trueno y las sombras carónticas que poblaban la región a través de los pequeños montes. Mientras temblaba y cavilaba sobre la proyección de esa sombra aplastacerebros, supe que por fin había espiado a uno de los horrores supremos de la tierra, una de esas plagas sin nombre de los vacíos exteriores, cuyos débiles y demoníacos rasguños escuchamos a veces en los bordes más lejanos del espacio, pero hacia los cuales nuestra propia y limitada visión nos ha dado una misericordiosa inmunidad. Apenas me atreví a analizar o identificar la sombra que había visto. Algo se había interpuesto entre la ventana y yo esa noche, pero temblaba cuando no podía reunir el instinto para clasificarla. Si solo hubiera gruñido, aullado o reído nerviosamente, incluso eso hubiera aliviado el abismal horror. Pero fue tan silenciosa. Había descansado un pesado brazo o una pata trasera en mi pecho. Obviamente era orgánica, o lo había sido. Jan Martense, cuyo cuarto había invadido, estaba enterrado en el cementerio cerca de la mansión. Debía encontrar a Bennett y a Toby si sobrevivieron. ¿Por qué se los había llevado a ellos y me había dejado a mí? Tenían un adormecimiento paralizante y unos sueños horribles. Al poco tiempo me di cuenta que debía contar mi historia a alguien o perdería la cordura por completo. Decidí no abandonar la misión para buscar al miedo acechante, pues en mi impulsiva ignorancia me pareció que la incertidumbre era peor que el esclarecimiento, por más terrible que pudiera ser. De acuerdo con esto, resolví en mi mente el mejor plan a seguir. ¿A quién seleccionar para mis confidencias y cómo rastrear a la cosa que había destrozado a dos hombres proyectando una sombra de pesadilla? Mis principales conocidos en la Third Corner eran los cordiales reporteros, de los cuales algunos permanecían ahí para recolectar los últimos ecos de la tragedia. Fue de entre ellos que me determiné a escoger un colega, y mientras más reflexionaba, más me inclinaba por Arthur Monroe, un oscuro y delgado hombre de cerca de 35 años cuya educación, gusto, inteligencia y temperamento parecían distinguirlo como alguien no atado a ideas y experiencias convencionales. En una tarde de principios de septiembre, Arthur Monroe escuchó mi historia. Vi desde el principio que él estaba tan interesado como empático, y cuando terminé, analizó y discutió sobre la cosa con la mayor de las astucias y un buen juicio. Su consejo, además, fue eminentemente práctico, pues recomendó posponer las operaciones en la mansión de los Martense hasta que reuniéramos más detalles históricos y datos geográficos. Por su iniciativa, registramos el campo en busca de información sobre la terrible familia Martense, y descubrimos a un hombre que poseía un maravilloso e iluminador diario ancestral. También hablamos tendidamente con los mestizos de la montaña que no habían huido por terror y confusión a las remotas cuestas. Acordamos preceder a nuestra tarea culminante, la exhaustiva y definitiva exploración de la mansión bajo la luz de una historia detallada, con una igualmente exhaustiva y definitiva exploración de los lugares asociados a varias de las tragedias o leyendas de los ocupantes. Al principio, los resultados de esta examinación no fueron muy esclarecedores, aunque nuestra tabulación de los datos pareció revelar una tendencia bastante significativa. El número de horrores reportados era mucho más grande en las áreas más cercanas a la casa o conectadas a ella por tramos del bosque mórbidamente abundante. Había, es cierto, excepciones. El horror que había captado el oído del mundo había ocurrido en un espacio sin árboles y alejado de la mansión y de cualquier bosque que lo conectara a ella. Sobre la naturaleza y la apariencia del miedo acechante, nada podía conseguirse de los tontos y asustados moradores de las cabañas. Con el mismo aliento, lo llamaban serpiente o gigante, demonio del trueno o murciélago, buitre o árbol que camina. Sin embargo, consideramos justificado el asumir que era un organismo vivo susceptible en gran medida a las tormentas eléctricas. Y, aunque algunas de las historias sugerían un organismo alado, creímos que su aversión por los espacios abiertos hacía que la teoría más probable fuera que se trataba de un ser con locomoción terrestre. La única cosa realmente incompatible con la visión anterior era la rapidez con la que la criatura se debió haber movido para hacer todo lo que se le atribuía. Cuando llegamos a conocer mejor a los ocupantes, los encontramos curiosamente agradables en muchos sentidos. Eran animales simples que habían descendido un poco en la escala evolutiva por su desafortunada estirpe y su atrofiante aislamiento. Temían a los extraños, pero terminaron acostumbrándose a nosotros y nos ayudaron bastante cuando cortamos los arbustos y rompimos las divisiones de la mansión en búsqueda del miedo acechante. Cuando les pedimos que nos ayudaran a buscar a Bennett y a Toby, se angustiaron sinceramente, pues aunque quisieran ayudarnos, sabían que las víctimas se habían ido para siempre del mundo, como su propia gente desaparecida. Que un gran número de ellos habían sido asesinados y removidos, como los animales salvajes habían sido exterminados. Estábamos totalmente convencidos y esperábamos con aprensión que ocurrieran otras tragedias. A mediados de octubre nos confundía la falta de progreso. Culpamos a las noches despejadas de que no hubiera agresiones demoníacas y la amplitud de nuestras infructuosas búsquedas de la casa y el campo casi nos llevaron a pensar sobre el miedo acechante como un agente inmaterial. Temíamos que el clima frío detendría nuestras exploraciones, pues todos estuvimos de acuerdo en que el demonio se mantenía generalmente quieto en el invierno. Así que hubo una especie de prisa y desesperación en nuestra última búsqueda diurna de la aldea visitada por el horror. Una aldea ahora desierta debido al miedo de los lugareños. La desafortunada aldea de ocupantes ilegales no tenía nombre, pero había estado erguida por mucho tiempo bajo la protección de dos montañas sin árboles, llamadas respectivamente la montaña Cono y la colina Maple. Era más cercana a la colina Maple que a la montaña Cono. Algunas de las burdas moradas habían sido escarbadas en la ladera de la montaña. Geográficamente, yacía a dos millas al noroeste de la falda de la montaña Tempestad y a tres millas de la mansión cubierta por robles. De la distancia entre la aldea y la mansión, dos millas completas y un cuarto del lado de la aldea eran campo abierto. La planicie estaba bastante nivelada, excepto por algunos montículos bajos y serpenteantes que solo tenían pasto y algunas hierbas como vegetación. Considerando esta topografía, concluimos finalmente que el demonio debió haber llegado a la montaña Cono, de la cual una prolongación boscosa recorría una corta distancia desde la esquina este de la montaña Tempestad. Seguimos el suelo removido hasta un deslave de la colina Maple. Encontramos un árbol solitario y astillado cuyo costado había sido el punto de impacto del trueno que provocó la fiera. La decimos segunda vez o más que Arthur Monroe y yo recorrimos minuciosamente cada pulgada de la derruida aldea. Nos desalentamos al tiempo que surgieron en nosotros vagos y nuevos temores. Era intensamente extraño, incluso cuando las cosas temibles y extrañas eran comunes. Encontrar vacía y tan desprovista de pista la escena después de tan abrumadores hechos. Nos movimos bajo el plomizo y escombrecido cielo con un trágico fervor sin dirección, que resultó de una mezcla de sensación de futilidad y necesidad de acción. Nuestro cuidado fue gravemente minucioso. Cada cabaña fue revisada al lado de la colina fue escarbado en busca de cuerpos. Cada espinoso pie de la cuesta adyacente revisado para encontrar madrigueras o cuevas. Todo sin resultado alguno. Y, sin embargo, como he dicho, vagos y nuevos temores levitaban amenazadoramente sobre nosotros, como si gigantes hipogrifos con alas de murciélago se agazaparan invisiblemente sobre las cumbres de las montañas y miraran amenazantes con ojos de abadón. Ojos que se posaron antes sobre los golfos transcósmicos. Mientras avanzaba la tarde se incrementó la dificultad para ver y escuchamos el tronar de una tormenta eléctrica que se remolinaba sobre la montaña tempestad. Naturalmente, en tal lugar, este sonido nos intranquilizó, aunque menos que se hubiera sucedido de noche. A decir verdad, esperábamos con desesperación que la tormenta durara hasta después del anochecer, y con esa esperanza regresamos de nuestra búsqueda sin objetivo en las laderas para buscar la aldea habitada más cercana y congregar un grupo de aldeanos como ayudantes de la investigación. Tan tímidos como eran, algunos de los jóvenes se inspirarían lo suficiente en nuestro liderazgo protector como para prometernos su ayuda. Sin embargo, apenas habíamos dado vuelta cuando descendió una cegadora cortina de lluvia torrencial que volvió imperativo buscar un refugio. La extrema, casi nocturna oscuridad del cielo causó que nos tropezáramos constantemente. Pero, guiados por los frecuentes destellos de los relámpagos y por nuestro minucioso conocimiento de la aldea, pronto llegamos a la menos derruida de las cabañas. Una heterogénea combinación de tablas cuya puerta todavía está en pie y su ventana pequeña daban a la colina maple. Atrancando la puerta atrás de nosotros, contra la furia del viento y la lluvia, pusimos en su lugar las rudimentarias trancas que sabíamos dónde encontrar debido a nuestras frecuentes búsquedas. Era lúgubre estar ahí. Sobre las desvencijadas cajas en la alquitranada oscuridad, pero encendimos nuestras pipas y ocasionalmente prendíamos nuestras lámparas de bolsillo, que de vez en cuando podíamos ver los relámpagos a través de las grietas de la pared. La tarde estaba tan increíblemente oscura que cada destello era extremadamente vívido. La vigilia bajo la tormenta hizo que recordase mi espantosa noche en la montaña tempestad. Lo que me puso a temblar. A mi mente regresó la extraña pregunta que seguía volviendo a mí desde la pesadilla que sucedió. De nuevo me cuestioné sobre por qué el demonio, acercándose a tres vigilantes, ya sea desde la ventana o desde el interior, había empezado con cada hombre en cada lado de la cama y había dejado al de en medio hasta el final, cuando la titánica bola de fuego se lo había llevado. ¿Por qué no había tomado a sus víctimas en el orden natural, conmigo en segundo lugar, desde cualquier dirección desde la que se aproximara? ¿Con qué tipo de tentáculos acechaba? ¿Acaso sabría que yo era el líder y me salvó para un destino mucho peor que el de mis compañeros? A mitad de esas reflexiones, como para intensificarlas dramáticamente, cayó cerca un terrorífico trueno, seguido por el sonido de la tierra en avalancha. Al mismo tiempo un viento aullante se elevó hasta un demoníaco creciendo de ululación. Estábamos seguros de que el solitario árbol sobre la colina Mapple había sido golpeado de nuevo. Cuando él quitó la tranca de la ventana, el viento y la lluvia entraron aullando estruendosamente, de manera que no pude escuchar lo que él decía. Mientras esperaba a que se acercara, traté de comprender el pandemonio de la naturaleza. Gradualmente, la calma del viento y la dispersión de la inusual oscuridad dejaron claro el fin de la tormenta. Había esperado que durara hasta la noche y nos ayudara en nuestra misión, pero un furtivo rayo de sol que entró desde un agujero tras de mí removió la esperanza de que eso sucediera. Le sugería a Monroe que era mejor tener algo de luz, aunque vinieran más lluvias, por lo que destrabé la puerta y la abrí. El terreno afuera era una singular masa de lodo y charcos, con frescos montones de tierra producidos por el pequeño deslave. Pero no encontré nada que justificar el interés que mantenía callado a mi compañero. Recargado junto a la ventana, me acerqué hacia donde se recargaba y toqué su hombro, pero no se movió. Entonces, mientras lo sacudía y lo volteaba, sentí los tentáculos estranguladores de un canceroso horror, cuyas raíces alcanzaban pasados ilimitados y abismos sin fondo de la noche que se extiende más allá del tiempo. Pues Arthur Monroe estaba muerto, y sobre lo que quedaba de su masticada y medio arrancada cabeza, no había más una cara. Capítulo 3 El significado de la mirada roja En esa noche llena de tormentas del 8 de noviembre de 1921, con una linterna que proyectaba sombras sepulcrales, estaba excavando solo e idiotamente la tumba de Jan Martense. Empecé a excavar en la tarde, ya que una tormenta eléctrica estaba acercándose, porque estaba oscuro y la tormenta había estallado sobre el maniáticamente profundo follaje. Me sentía contento. Creo que desde el 5 de agosto mi mente estaba parcialmente desajustada por los eventos ocurridos. La demoníaca sombra de la mansión, el cansancio general, la decepción y lo que pasó en la aldea en esa tormenta de octubre. Después del episodio, cabé una tumba para aquel cuya muerte no podía comprender. Sabía que otros no la entenderían tampoco, así que les hice creer que Arthur Monroe se había extraviado. Ellos buscaron, pero no encontraron nada. Los ocupantes se hubieran extendido, pero no me atrevía a asustarlos más. Yo mismo parecía extrañamente endurecido. La conmoción de la vieja casa causó algo en mi cerebro y solo podía pensar en mi misión, pues ahora el horror crecía hasta proporciones cataclísmicas en mi imaginación. Una misión que la muerte de Arthur Monroe hizo que me mantuviera callado y solitario. La escena de mis excavaciones hubiera sido suficiente para poner nervioso a cualquier hombre ordinario. Siniestros y primordiales árboles, de tamaño y edad profanos, miraban amenazadora y grotescamente sobre mí como pilares de un infernal templo druídico, acallando los truenos, silenciando al viento que arañaba y dejando pasar poca lluvia. Al fondo, a través de los enfermizos troncos iluminados por leves destellos de los relámpagos filtrados, se levantaban las piedras húmedas y llenas de hiedra de la mansión. Más cerca se encontraba el abandonado jardín holandés cuyos caminos y losas estaban contaminados por una blanca, hongosa y fétida vegetación descuidada que nunca veía completamente la luz del día. Más cercano aún estaba el cementerio, donde los árboles deformados tiraban sus ramas mientras las raíces movían desacralizadas tumbas y absorbían el veneno de lo que yacía debajo. De vez en cuando, bajo el sudario de hojas marrones que se pudrían y descomponían en la oscuridad, podía ver la siniestra forma de alguno de los montículos que caracterizan esta región perforada por los truenos. La historia me condujo a esta tumba arcaica. La historia, de hecho, era todo lo que me quedaba después de que lo demás terminó en un burlón satanismo. Ahora, creí que el miedo acechante no era una cosa material, sino un fantasma con colmillos de lobo que se movía entre los truenos de la medianoche. Y creía, gracias a la cantidad de tradiciones locales que había averiguado con Arthur Monroe, que el fantasma era el de Jan Martense, quien murió en 1762. Por esta razón, yo cavaba idiotamente en su tumba. La mansión de los Martense fue construida en 1670 por Gerrit Martense, un rico mercader de Nuevo Ámsterdam, a quien no le gustaba el nuevo orden de los británicos y había construido su domicilio en una remota cumbre rodeada de bosque, cuya soledad, que no había sido profanada, y su inusual paisaje le agradaban. La única desilusión sustancial que hallaron del lugar concernía en la prevalencia de violentas tormentas eléctricas en el verano. Cuando seleccionaron la colina y construyeron la mansión, Main Hier Martense había atribuido estos frecuentes fenómenos naturales a alguna peculiaridad de aquel año, pero con el tiempo percibió que la localidad era especialmente propensa a dichos fenómenos. Al final, sabiendo cómo estas tormentas afectaban su salud, construyó un sótano en el cual se podía retirar del salvaje pandemonio, de los descendientes de Gerrit Martense, se conoce menos que de él, pues todos se encabritaban en odio hacia la civilización inglesa y se entrenaron para evitar a los colonos que la aceptaban. Su vida fue extremadamente recluida y la gente declaraba que su aislamiento los había hecho pesados en su hablar y difíciles de comprender. En apariencia, todos estaban marcados por una hereditaria disimilitud en los ojos. Generalmente uno era azul y el otro café. Sus contactos sociales fueron disminuyendo hasta que al final tomaron la costumbre de casarse con la clase baja que los rodeaba. Muchos de la multitudinaria familia se degeneraron, se mudaron hacia el valle y se mezclaron con la población mestiza hasta devenir en los pobres ocupantes. El resto se había quedado oscamente en la ancestral mansión, convirtiéndose más y más en un clan recluido y taciturno y desarrollando una sensibilidad nerviosa a las frecuentes tormentas eléctricas. La mayor parte de esta información llegó al mundo por medio de Jan Martense, quien, por alguna inquietud, se unió al ejército colonial cuando la noticia del Congreso de Albany llegó a la montaña tempestad. Fue el primero de los descendientes de Gerrit que vieron algo del mundo y, cuando regresó en 1760, después de seis años de campaña, fue repudiado como extranjero por su padre, sus tíos y sus hermanos, a pesar de sus inconfundibles ojos de Martense. No podía seguir compartiendo las peculiaridades y los prejuicios de ellos, mientras que las mismas tormentas eléctricas de la montaña no lo intoxicaban como antes. Su entorno lo deprimía y frecuentemente le escribió a un amigo en Albany sobre sus planes de abandonar la casa paterna. En la primavera de 1763, Jonathan Gifford, el amigo de Albany de Jan Martense, se preocupó por la falta de correspondencia, especialmente en vista de las condiciones y los problemas de la mansión martense. Determinado a visitar a Jan en persona, fue hacia las montañas a caballo. Sus diarios afirman que llegó a la montaña tempestad el 20 de septiembre y encontró la mansión en un estado de gran deterioro. Los lúgubres martenses de extraños ojos, cuyo aspecto de animal sucio le sorprendió, le dijeron con entrecortados sonidos guturales que Jan estaba muerto. Insistían en que había sido golpeado por un rayo el otoño anterior y que yacía enterrado atrás, en los descuidados y hundidos jardines. Enseñaron al visitante la tumba desierta y desprovista de marcas. Algo en la actitud de los martense le causó a Gifford un sentimiento de repulsión y de sospecha. Una semana después, regresó con una pala y un asadón para explorar el espacio sepulcral. Encontró lo que esperaba, una calavera, aplastada cruelmente por lo que parecían golpes salvajes. Así que, a su regreso a Albany, acusó de manera abierta a los martense por el asesinato de su pariente. Faltaba evidencia legal, pero la historia se regó rápidamente por el campo y desde ese momento los martense fueron excluidos del mundo. Nadie trataba con ellos y su mansión distante fue rehuida como un lugar maldito. De alguna manera lograron vivir con autonomía gracias al producto de sus tierras, pues las luces ocasionales, vistas desde las colinas lejanas, comprobaban su continua presencia. Estas luces fueron vistas hasta 1810, pero a partir de entonces, se volvieron muy infrecuentes. Mientras tanto, se divulgó una serie de leyendas diabólicas sobre la mansión y la montaña. El lugar era rehuido diligentemente y fue involucrado con cada mito susurrado que la tradición pudiera producir. Permaneció sin ser visitada hasta 1816, cuando la continua ausencia de luces fue notada por los colonos. En ese tiempo, un grupo hizo investigaciones y encontró la casa desierta y parcialmente en ruinas. No había esqueletos, así que el abandono en vez de la muerte fue la causa inferida. El clan pareció haberse ido muchos años antes y sus improvisadas habitaciones mostraron cuán numerosos eran antes de la migración. Su nivel cultural había caído muy bajo. Esto lo probó el amueblado en descomposición y los cubiertos de plata regados que debieron ser abandonados mucho antes de que se fueran los dueños. Pero, aunque se hubieran ido los odiados martense, el miedo de la casa embrujada continuó y creció severamente cuando nuevas y extrañas historias surgieron entre los decadentes habitantes de la montaña. Ahí se erguía, desierta, temida y atada al vengativo fantasma de Jan Martense. Ahí seguía en pie la noche en que escarbé en la tumba de Jan Martense. He descrito mi prolongada excavación como idiota, y tal era, ciertamente, su objeto y método. El ataúd de Jan Martense había sido desenterrado. Ahora contenía solo nitrato de potasio y polvo, pero en mi furia por exhumar su fantasma escarbé irracional y torpemente donde yacía. Dios sabe que esperaba encontrar. Solo sentí que estaba escarbando en la tumba de un hombre cuyo fantasma acechaba en la noche. Es imposible determinar qué profundidad monstruosa había alcanzado cuando mi pala y mis pies rompieron el piso debajo de mí. En esas circunstancias el evento fue tremendo, pues la existencia de un espacio subterráneo ahí corroboraba temiblemente mis locas teorías. Mi pequeña caída extinguió la linterna, pero saqué la lámpara eléctrica de mi bolsillo y vi el pequeño y horizontal túnel que conducía, indistintamente, en ambas direcciones. Era lo bastante grande como para que un hombre se escabullera, y, aunque ninguna persona cuerda lo hubiera intentado, yo olvidé el peligro. La razón y la limpieza de mi mente decidida a desenterrar el miedo acechante. Escogí la dirección que daba a la casa y gateé sin cuidado en el angosto túnel, arrastrándome hacia adelante ciega y rápidamente, usando la lámpara que mantenía atrás de mí pocas veces. ¿Qué lenguaje podría describir el espectáculo de un hombre perdido en la tierra infinitamente abismal, rasgando, torciéndose, jadeando, gateando locamente a través de las circunvoluciones hundidas de negrura inmemorial? Sin idea del tiempo, de la seguridad, de la dirección y sin objetivo definido. Hay algo horrendo en eso, pero es lo que hice. Lo hice por tanto tiempo que la vida se volvió una memoria distante y me convertí en uno con los topos y las larvas de las oscuras profundidades. Fue solo por accidente que, después de interminables contorsiones, logré encender mi olvidada lámpara eléctrica. Brilló siniestramente por el túnel de barro aplastado que se extendía y se curvaba frente a mí. Me había estado arrastrando en esta dirección por un tiempo y mi batería casi estaba agotada cuando el pasaje se inclinó abruptamente hacia arriba, alterando mi trayectoria. Al tiempo que levanté la mirada, sin estar preparado, advertí el brillo lejano de un par de reflejos demoníacos que provenían de mi lámpara a punto de expirar. Dos reflejos resplandecían con perniciosa e indiscutible brillantez, lo cual me trajo recuerdos enloquecedores y nebulosos. Me paré automáticamente, careciendo de la voluntad para retroceder. Los ojos se acercaron. Sin embargo, de la cosa que los portaba solo pude ver una garra. ¡Una garra! Entonces escuché en la lejanía un leve estruendo que reconocí. Era el salvaje trueno de la montaña, elevado a una furia histérica. Debí de haberme arrastrado hacia arriba por un tiempo de manera que la superficie estaba muy cerca, y mientras el ensordecido trueno retumbaba, esos ojos todavía me miraban con vacua malicia. Gracias a Dios no sabía entonces lo que era. De otra manera hubiera muerto, pero fui salvado por el mismo trueno que había convocado, pues después de una horrible espera, hubo un relámpago desde el oculto cielo exterior. Uno de esos frecuentes rayos contra la montaña, cuya consecuencia había visto por aquí y por allá como cuchilladas de tierra removida y fulguritas de varios tamaños. Con rabia ciclópea rompió el suelo arriba del maldito pozo, cegando y ensordeciéndome, pero sin reducirme completamente a un coma. En el caos de tierra deslizante y cambiante, traté de agarrarme y tropecé sin esperanza hasta que la lluvia en mi cabeza me confirmó, y vi cómo había llegado a la superficie en un lugar familiar. Un lugar inclinado y sin bosque en la cuesta suroeste de la montaña. Relámpagos recurrentes iluminaban el suelo removido y los restos de una curiosa colina que se había extendido hacia abajo desde la alta cuesta con bosque. Pero no había nada en el caos que demostrara el lugar del que emergí de la catacumba letal. Mi cerebro era un caos tan grande como el de la tierra, y mientras la distante mirada roja emergía en el terreno desde el sur, apenas comprendía el horror por el que había pasado. Sin embargo, dos días después, los ocupantes me dijeron lo que significaba esa mirada roja. Sentí más horror del que la mohosa madriguera, la garra y los ojos habían causado. Más horror debido a las sobrecogedoras implicaciones. En una aldea, a veinte millas de distancia, una orgía de miedo había seguido al relámpago que me condujo a la superficie. La cosa sin nombre había bajado de un árbol a una cabaña con techo débil. Cometí una fechoría, pero los ocupantes en frenesí incendiaron la cabaña antes de que escapara. Estaba cometiendo su fechoría en el mismo momento en que la tierra se hundió sobre la cosa con garras y ojos. Capítulo 4. El horror en los ojos. No puede ser normal la mente de alguien que, como yo, conociendo los horrores de la montaña tempestad, buscara sólo al miedo que acechaba ahí. Que dos de las encarnaciones del miedo fueron destruidas, creaba sólo la menor garantía de seguridad mental y física en ese aqueronte del diabolismo multiforme. Sin embargo, seguí mi misión con mayor ímpetu, mientras los eventos y las revelaciones se volvían más monstruosos. Dos días después de mi terrorífico viaje a través de la cripta donde vi los ojos y la garra, experimenté virtuales convulsiones de miedo. Pero ese miedo estaba mezclado con grotesca y seductora fascinación, y era casi una sensación placentera. A veces, en los últimos estertortes de una pesadilla, cuando poderes invisibles me arremolinaban sobre los techos de extrañas ciudades muertas hacia el sonriente abismo de Nice. Es un alivio, e incluso un placer chillar salvajemente y aventarse por propia voluntad uno mismo con el remolino horripilante de sueños de perdición hacia cualquier golfo sin fondo. Así fue con la lúcida pesadilla de la montaña tempestad. El descubrimiento de dos monstruos que habían acechado el lugar me dio, por último, un loco deseo por sumergirme en la misma tierra de la región maldita, y con mis manos desnudas sacar del suelo al miedo que acechaba cada pulgada del suelo venenoso. Tan pronto como pude, visité la tumba de Jan Martense y escarbé, en vano, donde había escarbado antes. Algún derrumbe extensivo había acabado con el pasaje subterráneo, y la lluvia llevó tanta tierra a la excavación que no pude notar hasta dónde había escarbado el día anterior. Igualmente hice un viaje a la distante aldea donde la criatura de muerte había sido quemada, y fue poco lo que recibí a cambio de mi molestia. En las cenizas de la funesta cabaña encontré muchos huesos, pero ninguno parecía ser de un monstruo. Los ocupantes dijeron que la criatura había tenido una sola víctima, pero los juzgué imprecisos, pues junto a una calavera humana completa había otro fragmento de hueso que había pertenecido, con certeza, a otra calavera humana. Aunque vieron la rápida caída del monstruo, nadie podía decir cómo se veía la criatura. Aquellos que la vieron por un instante la llamaron simplemente un diablo. Al examinar el gran árbol donde había acechado, no pude discernir marcas distintivas. Traté de encontrar un rastro que fuera hacia el bosque, pero no pude soportar la vista de esos troncos mórbidamente grandes, o de las vastas raíces como serpientes que se torcían malévolamente antes de hundirse en la tierra. Mi siguiente parada fue para volver a examinar con cuidado microscópico la aldea desierta donde con más frecuencia había ido la muerte, y donde Arthur Monroe vio algo que no vivió para describir. Aunque mis anteriores e infructuosas expediciones habían sido minuciosas, ahora tenía datos que comprobar, pues mi horrible viaje a rastras por la tumba me convenció de que, por lo menos, en una de las fases de la criatura se había desplazado de forma subterránea. Esta vez, el 14 de noviembre, mi misión se concentró casi por completo en las cuestas de la montaña Kono y la colina Maple, desde donde se podía ver la desgraciada aldea. Puse particular atención en la tierra suelta donde había ocurrido el deslave de la colina Maple. No descubrí nada a la tarde de mi búsqueda, y el atardecer llegó mientras me paraba sobre la colina. Maple, viendo abajo hacia la aldea y a través del valle hasta la montaña tempestad, hubo una hermosa puesta de sol, y en ese momento la montaña se levantó, casi completa y emanando una corriente plateada sobre las planas y distintas laderas, así como sobre los curiosos montículos bajos que se levantaban aquí y allá. Era una pacífica escena arcadia, pero, sabiendo lo que ocultaba, la odié. Odié la luna burlona, la hipócrita planicie, la podrida montaña y los siniestros montículos. Todo me parecía corrupto por un contagio despreciable e inspirado por una insana alianza con distorsionados poderes ocultos. Mientras miraba abstraído el panorama iluminado por la luna, mis ojos fueron atraídos por algo particular en la naturaleza, y por la disposición de cierto elemento topográfico. Sin tener un conocimiento exacto de geología, había estado, desde el principio, interesado en los curiosos montículos y montes de la región. Había notado que estaban distribuidos azarosamente alrededor de la montaña tempestad, y eran menos numerosos en la planicie que cerca de la cima, donde la glaciación prehistórica había, sin duda, encontrado menor oposición a sus impactantes y fantásticos caprichos. A la luz de esa baja luna que proyectaba largas y extrañas sombras, me di cuenta de que los varios puntos y líneas del sistema de montículos tenían una peculiar relación con la cima de la montaña tempestad. Esa montaña estaba, sin duda, en el centro desde el cual las líneas y los puntos irradiaban indefinida e irregularmente, como si la dañina mansión martense hubiera extendido sus visibles tentáculos de terror. La idea de tales tentáculos me causó un inexplicable estremecimiento, y me detuve a analizar la teoría de que los montículos eran un fenómeno glacial. Mientras más analizaba, menos lo creía, y en contra de mi mente recién iluminada empezaron a surgir grotescas y horribles analogías basadas en aspectos superficiales y en mi experiencia bajo la tierra. Antes de darme cuenta, me decía frenéticas e inconexas palabras a mí mismo. ¡Por Dios! ¡Madrigueras de topo! ¡El maldito lugar debe estar lleno de túneles! ¡Cuántos serán! Esa noche en la mansión, se llevaron a Bennett y a Toby primero, uno a cada lado de nosotros. Entonces empecé a cavar frenéticamente, temblando, pero casi con júbilo. Seguí cavando, y al final gritando fuertemente con una especie de emoción fuera de lugar, mientras encontraba un túnel o una madriguera justo como por la que me había arrastrado la otra noche demoníaca. Después de eso, recuerdo haber corrido, pala en mano, una carrera horrenda por las praderas marcadas por los montículos e iluminadas por la luna, y a través de los enfermizos y escarpados abismos de los embrujados bosques que rodeaban la colina. Saltando, gritando, jadeando hacia la terrible mansión de los martense, recuerdo cavar sin razón por todos lados del sótano, lleno de zarzas. Escarbaba para encontrar el corazón y el centro del maligno universo de montículos. Después, recuerdo cómo reí cuando encontré el pasadizo. El hoyo en la base de la vieja chimenea, donde las gruesas hierbas crecían y proyectaban extrañas sombras a la luz de la única vela que llevaba conmigo. No sabía qué era lo que quedaba todavía bajo esa colmena infernal, acechando y esperando a que el trueno lo despertara. Dos habían muerto, tal vez habían terminado, pero permanecía mi hirviente determinación por llegar al secreto más profundo del miedo, el cual creía una vez más era definido, material y orgánico. Mi especulación indecisa sobre si explorar sólo el pasaje inmediatamente con mi linterna de bolsillo, o tratar de juntar una banda de los ocupantes para la misión, fue interrumpida después de un rato por una repentina corriente de viento que apagó la vela y me dejó en una completa negrura. La luna no brillaba más a través de las grietas y aperturas a mi alrededor y sobre mí. Con una sensación de funesta alarma, escuché el tronar de los relámpagos que se acercaban. Una confusión de ideas poseyó mi cerebro, provocando que fuera a tientas hasta la esquina más alejada del sótano. Mis ojos, sin embargo, nunca se separaron de la horrible abertura de la base de la chimenea, y empecé a ver destellos de los ladrillos que caían y de las insanas hierbas mientras leves destellos de relámpagos penetraban los bosques e iluminaban las grietas de la pared superior. Cada segundo me consumía una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué es lo que la tormenta llamaría si quedaba algo que llamar? Guiado por los destellos del relámpago, me coloqué atrás de una densa masa de vegetación a través de la cual podía ver la abertura sin yo ser visto. Si el cielo es misericordioso, algún día borrará de mi conciencia lo que vi y me dejará vivir mis últimos años en paz. No puedo dormir por las noches y tengo que consumir opiáceos durante las tormentas eléctricas. La cosa vino abruptamente y sin anunciarse, un demonio como rata escabulléndose desde profundidades remotas e inimaginables, jadeando y gruñendo sofocadamente. Entonces desde la apertura debajo de la chimenea salió una multitudinaria y leprosa vida, una despreciable marea de corrupción orgánica engendrada por la noche, más devastadoramente horrible que la más negra conjuración de la locura y la morbidez mortal. Hervía, surgía de la tierra y burbujeaba como la baba de una serpiente. Salía desde el agujero que se abría, esparciéndose como un contagio séptico, y manaba desde el sótano hasta cada punto de salida, fluyendo para dispersarse a través de la maldita medianoche del bosque y llevar la locura y la muerte. Dios sabe cuántos había. Deben haber sido miles. Ver un torrente de ellos bajo esos débiles e intermitentes relámpagos fue sobrecogedor. Cuando su número disminuyó lo suficiente como para verlos como organismos separados, observé que eran encogidos y deformes diablos peludos o simios, monstruosas y diabólicas criaturas de una tribu de monos. Estaban horriblemente silentes. Apenas se escuchó un quejido cuando uno de los últimos rezagados se volvió y, con la habilidad de la práctica, convirtió a uno de sus más débiles compañeros en comida. Otros mordieron lo que quedaba y comieron con babeante gusto. Entonces, a pesar de mi aturdimiento por el miedo y el desagrado, mi curiosidad mórbida triunfó. Y mientras la última de las monstruosidades surgía sólo desde ese punto subterráneo de pesadillas desconocidas, desenfundé mi pistola automática y le disparé bajo la cobertura del trueno. Chillantes, reptantes y torrenciales sombras de viscosa y roja locura, persiguiéndose unas a otras a través de interminables y ensangrentados corredores de un cielo púrpura y fulguroso. Fantasmas sin sombra y caleidoscópicas mutaciones de una macabra escena recordada. Bosques de monstruosos y vastos robles con raíces como serpientes que se retuercen chupando innombrables jugos de una tierra infestada con millones de diablos caníbales. Montículos como tentáculos que tocan núcleos subterráneos como pólipos de perversión. Insanos relámpagos sobre malignos muros llenos de hiedra y demoníacas galerías llenas de hongosa vegetación. Gracias al cielo el instinto me guió, inconscientemente, a un lugar donde habitaba el hombre. La pacífica aldea que dormía bajo las tranquilas estrellas y los cielos que clareaban. En una semana me recuperé lo suficiente para mandar traer desde Albany a un grupo de hombres para dinamitar la mansión de los martense y la cima completa de la montaña tempestad. Tapar todos los montículos y madrigueras que se pudrieran y descubrir y destruir algunos de los árboles enormes cuya existencia parecía un insulto a la cordura. Después de que cumplieron con ello pude dormir un poco, pero el verdadero descanso no llegará mientras recuerde el secreto innombrable del miedo acechante. El asunto me atormentará siempre. Pues, ¿quién puede asegurar que la exterminación fue completa y que ese fenómeno análogo no existe en otra región del mundo? Que con mi conocimiento puedo pensar en las desconocidas cavernas de la tierra sin un miedo de pesadilla por las futuras posibilidades. Yo ya no puedo ver un pozo o la entrada del tren subterráneo sin temblar. ¿Por qué los doctores no me pueden dar algo que me haga dormir o que calme verdaderamente mi cerebro cuando relampaguea? Lo que vi bajo el brillo de mi linterna después de que le disparé al objeto indecible que se retorcía fue tan simple que casi un minuto transcurrió antes de que entendiera y entrara en delirio. El ser era nauseabundo. Una sucia y blancuzca cosa como gorila con filosos colmillos amarillos y apelmazado pelaje. Era el último producto de la degeneración mamífera. El temible resultado de la reproducción, multiplicación y dieta caníbal sobre y bajo el suelo. La personificación de todo el rugiente caos y el sonriente miedo que acecha bajo la lluvia. Me vio mientras moría y sus ojos tenían la misma extraña cualidad que marcaba los ojos que me habían visto bajo tierra y que habían traído nebulosos recuerdos. Un ojo azul, otro café. Eran los inconfundibles ojos de las viejas leyendas sobre los martense. Y en un desbordante cataclismo de horror inexplicable supe en que se había convertido la familia desaparecida, la estirpe de los martense, terrible y enloquecida por los truenos.